Pastelería Leti presenta Oigan, no se les hace muy raro que ya nos despertamos y todo Y no está ni el desayuno, no está ni Beli Oigan, es muy raro, ¿no? Oye, sí, además, cada quien se despertó solo y Beli ni sabemos dónde está Ay, ya sé, a mí se me hace que sigue acostada, qué raro Híjole, y si vamos a ver qué está pasando con ella Sí, vamos, porque Beli nunca se despierta tarde Ya sé, siempre tiene todo listo Sí Ándale, vamos, mi modo Ay, pues vamos a ver qué le pasa Oh, claro, porque es demasiado raro que esté sucediendo eso ¡Beli! ¡Beli, ya despiértate! ¡Beli! ¡Mira, mira! ¿Qué le pasa a dormir a estas horas? ¡Híjole, Beli, oye! ¿Qué te sucede? ¿Por qué estás acostada? Ay, Beli, ya despierta, necesitamos el almuerzo Ay, ¿quién está aplastando? No, 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 espérense tantito ¿Por qué? Otro ratito Estas no son horas de estar dormida ¡Beli, ya es hora de irnos a la escuela! ¡Beli, no, calma! Oigan, es que les voy a decir algo ¿Qué? ¿Qué pasa? Tengo mucho frío ¿Cómo que tienes frío? Ya apagamos el clima Me duele mucho la cabeza Me duele los ojos Ay, no Ay, Beli Me duele el cuerpo Esa es una excusa para no querer llevarnos a la escuela, ¿eh? Ay, ay, ay ¡Híjole! ¡Ay, perdón! Tengo mocos ¡Ay! 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 ¡Ay, Beli! ¡Ay, no! ¡Qué barbara! ¡Híjole! A ver, ven, Beli A ver, déjame, te toco ¿Qué te...? ¡Híjole! ¡Ay, Beto! ¡Está bien caliente! ¿Cómo? A ver, a ver, a ver, a ver Tengo mucho frío ¡Beli, tienes temperatura! ¡Ay! 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 ¿Pero qué vamos a hacer? ¡Ay, yo sé! Ay, chiquillos, ¿saben qué? ¿Qué? Es que no me puedo ni mover Me duele todo el cuerpo ¡Ay, ay, ay! ¡Híjole! Déjame te pongo este mientras ¿Qué es eso, Miguelito? ¡Ay! Es un trapo con agua Para que se te baje tantita la temperatura Ay, no, pues de verdad que Hoy no les voy a poder llevar a la escuela Eso no va a funcionar Oye, Beto, ¿no le puedes hablar a la vecina Si me puede hacer el favor de llevarlos? No, 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 no No, no, no No te apures por eso Así déjalo Sí Este, te vamos a cuidar aquí nosotros Ay, no, no Mejor sálgense del cuarto No, Beli Es que te tenemos que cuidar Pero le tenemos... Ay, ya sé Miguelita Vi, háblale al doctor ¿Al doctor? Sí, ahí está el teléfono Y ahí está el número Beli Lo tiene ahí guardado No, no, no Le hablen a nadie Dejen de dormir otro ratito No, Beli No te podemos dejar así Beli Beli, por favor Beto, es que me siento muy mal Híjole, sabemos que te sientes mal Pero en serio Necesitamos que te cheque un doctor Ay, no Ay, no No, ¿saben qué? Vámonos ya aquí Vengan Ahorita vamos a hablarle al doctor Para que venga a chequear a Beli Híjole, sí, vengan Ay, no Ay, te voy a dormir otro ratito Pues yo tengo un curso de primeros auxilios No sirve, Beli No, eso no, conejo Necesitamos en serio un doctor Bueno, pues vamos a hablarle Ay, sí, vengan Ay, no Beli Beli, yo no quiero que te pase nada Beli, por favor Despierta, Beli Beli, aquí estoy Ay, Beli, ¿por qué me sacoloteas? Beli, es que no quiero que te duermas Cabecita de melón Es que me duele mucho la cabeza Y siento los ojos tan pesados No, Beli Ay, no, no, no Y tengo todo No me descapes Tengo mucho frío Mira, si tú te levantas Todo es mental, Beli Todo es mental O sea, tú piensas que estás enferma No, Beli Hoy no es mental Hoy de verdad me siento muy mal Beli Mira, ven Vamos a sacudir A sacudir A limpiar, a limpiar A barrer, a barrer A trapear, a trapear Beli, vamos a bailar Vente, vamos a bailar Beli Beli, por favor No me gusta verte así, chiquilla Ay, no Sí, está muy mala No, sí No tengo que ir con mis amigos Para hablarle al doctor Bueno, yo me voy Ay, ahora sí Ay, no, sí Doctor Muy bien Ay Doctor, doctor, doctor Necesito que venga a checar a Beli Lo que pasa es que tiene mucha temperatura Híjole, ahí también trae mojos Ay, ahorita eso Ay, sí, no Es que se siente muy mal Dile que estornuda mucho Ay, sí, ahorita le digo No, ya, es urgente Ay, también trae muchos escalofríos Sí, Miguelita Pero por favor, ya venga, doctor A ver, no Sí Sí, se siente muy mal ella Sí, no se ha levantado Desde ayer en la tarde Que se acostó Ya, conejo Dile que venga ya, por favor Sí Aquí lo esperamos Ya sabe dónde vivimos, ¿verdad? Bueno Adiós Ay, que Ya viene, ya viene Que ya viene corriendo Ay, espero que no se tarde el doctor Pobre Beli Ay, ay, ay Ay, pero ¿qué podemos hacer mientras? Ay, pues nada, ¿verdad? Ay, ay, ay No, no, no Ay, doctor Ay, ahí viene el doctor Buenas tardes Ay, buenas tardes, doctor Qué bueno que ya llegó Muy buenas tardes, Alberto ¿Cómo has estado? Muy bien, muy bien, doctor Martínez Mira, lo que pasa es que Beli Se siente muy mal Si te gusta pasar de este lado Por favor Sí, pero ¿qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que tiene? No, está bien Déjame pasar por ti Con permiso, con permiso Adelante, doctor Mira, aquí está Beli Mira, mira Está muy mal Ayúdenla, por favor Buenos días, señora Ay, se metió un viejo ¿Cuál viejo? No, no, no se asuste Es el doctor Martínez Oye, el doctor Martínez Es el que atiende a Beto Ay, doctor Martínez Me asustó Pensé que se había metido un viejo No, no, no se asuste Eh, me dice Beto Que se está sintiendo muy mal Muy mal, doctor Muy mal Miren, me duele la cabeza Me duele los ojos Me duele los pies Me duele las uñas Tengo temperatura Me duele la garganta Tengo mocos Me cala así cuando tomo agua Así la garganta Me siento muy mal Ok, mire Tenemos que hacer varias pruebas Para ver cuáles son los síntomas Que tiene Y que es lo que le vamos a recetar De medicinas Ay, doctor ¿Qué me va a hacer, Beto? No, hombre, doctor Medicinas no Inyecciones Es lo más rápido Inyecciones Sí No, inyecciones no Belly La inyección es mejor Tú siempre me has dicho No, no, no ¿Sí o no, doctor? Es que dice Beto Que necesita que se alivie pronto Aquí tenemos todo Para hacerle sus pruebas Ay, doctor ¿Qué me va a hacer? Primero tenemos que revisar Su corazón Mi corazón Sí, pero quiero que esté sentadita No tenga miedo No va a pasar nada No, es que tengo mucho frío Belly, tienes que estar valiente No sentada Ay, Beto Es que si me siento Me mareo No, 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 Belly A ver, a vueltas No, Belly Belly, Belly, Belly Tranquila, tranquila Belly, no seas tan exagerado Belly No, Beto Mira, Belly Acuérdese cuando usted Llevó a Beto Y Beto estaba exagerado Y le dijo que tenía Que hacer todas las pruebas Ya ves, sí Pero yo me sentía bien Ahorita me siento muy mal Siéntate bien, Belly Vamos a revisar Su corazoncito A ver Ay ¿Cómo se escucha, doctor? ¿Todo bien? ¿Todo bien, doctor? ¿Todo bien, doctor? Si late su corazon A ver ¿Está bien? Ay, Beto Quiero escuchar tu corazon, Belly ¿Estás latiendo? Sí, se escucha bien Sí, se escucha bien Está bien, está bien, doctor ¿Sabes qué? Lo que estoy escuchando Es por aquí Por el estomago Ay, no Ay, no ¿Qué? Se me hace que Belly Comió mucho anoche Ah Comió mucho Pues le comió unos tacos de trompo Una hamburguesa Una malteada Con razón parece que trae Una revolución en el estómago Sí, doctor Me duele también el estómago A ver Vamos a revisar Tengo mucho frío A ver Su brazo para revisarle la presión Ay, ¿qué me va a hacer, doctor? Ahí, mantenga su brazo Ay, doctor Esto aprieta mucho Sí, aprieta Pero es para revisar la presión Que todo esté bien Ay, ay, ay Ok Sí está dentro de los parámetros normales Ajá Ay, doctor, gracias Ay, Beto Tengo mucho frío Belly, Belly Ya, Belly No te pongas así No, es que Belly Es más exagerada A ver, le voy a revisar los oídos Ay, ay, ay Sí se los lavo No, sí, sí están limpios Ah, ok Sí, yo sí me baño Diga A A A ver Más grande, Belly Más grande Más grande, más grande Ok, sí Todo bien Ay, ya ves todo ¿Por qué me dices todo bien Y yo me siento muy mal? A ver, la rodilla La rodilla A ver No A ver No, sí, sí reacciona normal Sí, sí reacciona Tiene bien sus reflejos Ay, doctor ¿Qué tengo? Pues, mire Yo creo que el día de hoy presenta un cuadro de infección estomacal Estomacal Ajá Los tacos de trompo que comió el día de ayer, ¿dónde los compró? En la esquina En la esquina Y ese puesto, usted sabe si se lavaron las manos Si tienen buena higiene a la hora de preparar los tacos Ay, no sé, pero estaban tan ricos, doctor Es que mire Con cebollita asada, limoncito, las salsas No, sí, sí estaban deliciosos Ay, qué ricas, Maravito ¿Tú también comiste, Beto? Sí, pero a mí no me hizo daño Qué raro Ay, doctor, y porque tengo también mocos ¿Mocos? Y estornudos Pues es que puede ser una infección que entra por el estómago Y se pasa también a las vidas respiratorias Ay, no, no Sí, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente Sí le vamos a tener que poner una inyección No, 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 inyección, no, inyección, no, no, ya, mira Sí, póngatela, doctor, póngatela Ay, súper bien, mira, qué bonita, qué hermosa, qué bonita soy, qué bonita soy Ay, ahorita vengo, Meli ¿Estás segura? Ay, Beto ¿Qué? No, voy al baño, ahorita vengo ¿Estás bien? Sí, sí, estoy bien Ay, se le soltó el estómago con los tacos No, 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 no También ocupe inyección Sí vamos a tenerle que poner una inyección para la infección que trae en el estómago Es mucho ruido el que hace su estómago Ay, doctor, pero es que yo la verdad no siento que me esté enfermando del estómago Yo más bien creo que estoy enferma del pechito Del pechito, bueno, también tenemos una inyección para los... Ay, no, 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 se me hace que estoy enferma, pero de la nariz, mira, de la nariz ¿Por qué se me salen tanto los mocos, los mocos? Bueno, es que también eso es infección, también le podemos poner una inyección para lo que son las alergias Ay, de todo quiere poner inyecciones este doctor Es que usted trae un cuadro ya muy avanzado Y si no actuamos ahora mismo se le puede volver algo crónico Ay, doctor, no me diga eso Sí, entonces, pues usted ya está grande, ponga el ejemplo con los niños Porque por lo visto, sus niños también van a tener infección en el estómago si es que todos comieron tacos Pues sí, doctor, pero una cosa es cuando uno es mamá y los niños se enferman y los llevas al doctor Pues sí, uno les tiene que decir Ay, mi hijito, no duele, ay, mi hijito, pero sí duele Pues sí, pero no hay mejor forma que poniendo el ejemplo Beto, ven para acá Ay, ay, voy, ¿qué pasó? ¿Todo bien? Sí, todo bien, Beli Ay, pero no Mande ¿Te fue mal en el baño? No, todo excelente Beto, traes el papel colgando A ver, Beto, a ti también te voy a revisar No, no Sí, sí, revísalo, Beto, revísalo, revísalo Yo estoy con la inyección de todo Vamos a ver Ay, y... A ver, déjeme escuchar su estómago Tiene los brindes No puede ser, parece que se están peleando dos monstruos ahí adentro Un león con una ballena Ay, doctor, pero es que yo no quiero que me ponga inyección Mira, lo mío es más así de que leve, puede ser medicina ¿Sabes una cosa, Beto? ¿Qué? Es que te acuerdas que también comimos los raspados o yukes en la esquina, ¿te acuerdas? No digas eso porque nos da regañar el doctor ¿Qué quiere decir? Que comimos comida en la calle, por eso nos enfermamos Ay, yo sí, pero... Pero me da vergüenza decirle al doctor Pues ya los escuché como quiera Ay, doctor, ¿en todo está usted? Pues tengo que estar en todo porque ustedes son mis pacientes y yo tengo que cuidar de su salud Ay, 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 ay Ay, es que era puro hielo Tomaron hielo Luego, aparte, fueron a comer tacos Por eso traen una revolución en la panza y por eso traen como alergia Ay, doctor, entonces... Doctor Pues voy a tenerles que recetar varios medicamentos A ver, permíteme Inyecciones también Inyecciones Primero, las inyecciones son para empezar, se las voy a poner ahorita ¿Ahorita? Ajá Ay, no puedo venir mañana No, son tres días ¡Ay, tres minutos! Es hoy, mañana y pasado mañana inyecciones Y van a estar una semana con medicamento para el estómago Para que se les asiente Y también tienen que tomar lactobacilos para que se recupere su flora intestinal Ay, mira, si fue la facultad de bien Ya ven, Beli, ya ven Ay, Beli, pero... Muy bien ¿Quién va a ser el primero? ¡Ah! ¡Beto! ¡Beto, tú me primero! Ay, ¿yo qué? ¿Quién va a ser el primero? ¿Tú primero? No, primero los mayores No, primero los niños No, yo te deshado el lugar No, no, primero Ásale, Beli, tú primero Beli, tú ponme el ejemplo, Beli Ásale, por favor, porque yo tengo mucho miedo para las inyecciones ¡Beto, por el inyección, doctor! A ver, a ver Los dos ya están bien grandotes Que no les dé miedo ¿A poco no fueron a ponerse eso? Pues sí, pero ya han ido a las vacunas Es lo mismo No va a doler nada Bueno Bueno, sí se va a sentir un piquetito No les voy a decir que no Ahí está bien Aquí Ya Ahí va Una, dos, tres Ahí está ¿Listo? Ay, Beto, ¿qué dolió? No, no duele Poquito No, nada No, mira, mira, yo ya me siento súper bien, doctor Yo todavía la veo muy pálida Estoy pálida, Beto Sí No, Beli, no, Beli Preparé las pompis Ni modo Da la inyección ¡Beli! André Inyección Ahí va Una, dos, tres Beli, si esto es más escándalo que nada Ay, doctor, ¿no le dolió? ¿No le dolió? Bueno, la verdad es que sí sentí como... Un piquetito No quería picada una hormiga Claro, es un pellizquito de nada Pero ve, no pasó nada Ay, ya Bueno Ahora sí, miren Estos son los medicamentos Que se tienen que tomar por dos semanas para recuperar la flora intestinal Ok Y esta es vitamina C Esta es para ti, Beto Ok, gracias, doctor Y para sus amigos Sí, pues también los tengo que inyectar a ellos A ver Chicos, ¿ustedes recuerdan de los tacos de anoche? Ah, claro Estaban riquísimos ¿Y no les duele la pancita? Ah, solamente un poquito Bueno, fórmense porque el doctor va, tiene fila para la inyección ¡Híjole! ¡Cómo que! A ver, tranquilos, 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 tranquilos No se crean No se crean No, sí créanse Porque sí les voy a poner la inyección Pero Beto tiene algo que decirles ¿Qué pasó, Beto? Ah, que no duele la inyección Nada, nada Ni poquito, ni poquito No duele No, 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 no Díganme mentiras ¿Beli, no duele? Se siente como el piquete de una hormiga roja Chiquitela, chiquitita Pero así rápido y ya Híjole, pero es que sí duele, entonces Ay, pero decís que cuando te pica la hormiga Te queda la comisión Y con la inyección, ¿no? ¿Quiere? Voy a tener que revisarlos primero a todos Sí, revíselo, doctor No vaya a ser que uno no tenga Y lo vamos a andar inyectando Yo, la verdad, no tengo nada, doctor Yo me siento súper bien Otra revolución Les apareció una guerra A ver Yo no traigo nada, ¿eh? A ti parecían Dos guacamayas peleándose Ay, me chocan Esta es una ballela gigante Ay, qué quieto ¿Perrón no comió tacos? Pues no, pero este perro tiene lombrices Hay que llevarlo con el veterinario A ver De este lado Tenemos ¿Qué pasa? ¿Qué traigo? ¿Usted no comió? Oh, no ¿No comió tacos? Oh, no, ya me acordé Ella no comió porque ya estaba dieta Ay, no tiene nada No tiene nada De sudadero, ¿cómo no? Ah, claro que no, Beli Yo me comí una ensalada Acuérdate Ella comió otra cosa Porque ella no se le escucha nada En el estómago Llegaría comiendo tacos Qué raro A ver, ven Híjole, yo ¿Usted también está muy bien? Híjole, sí Es que yo la verdad No comí muchas cosas Bueno, pues a todos los que les descubrimos una revolución en la panza Vayan haciendo fila para la inyección Ay, pero seguro que no duele Va a doler un poquitito Pero luego, Beli, les va a hacer un pastel, dijo ¿Un pastel? Ay, yo me siento muy mal Ah, bueno, ahorita les traigo unas paletitas Ay, bueno, está bien Sí, bueno, ándeles Pásenle si quieren de aquel lado, doctor Sí, pásenle para acá ¡Ay! ¿Qué llora, Mijelita? Es que me dolió Ay, no se desagrada, no dolió tanto Mijelita, ni duele nada Ni se siente Aprendan a Pepo Ni siquiera hizo berrinche, ni se asustó, ni nada Y Miguelita, media hora anduvo corre y corre ahí en el cuarto de Beto Ay, Carmen, no me gustan las inyecciones Bueno Bueno, pero ¿qué aprendimos hoy? Ay, que no debemos de comer en la calle Porque luego nos enfermamos ¿Ya ves, Beli? Todo por no querer hacer la cena Pues sí, Beto, pero yo Bueno, yo los quise invitar unos tacos para comer algo diferente Y no salió mal No, Beli, pero mira Lo barato sale caro Por comprar tacos baratos, no le duele mucho al doctor Sí, van a ser Ay, no me diga doctor, gracias No, sí, dígale doctor No, pues ahorita le digo Ahorita acá nos arreglamos Cuando le dé la receta ya le digo cuánto fue Porque fueron uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis consultas Y pues van a ser Si son seis, tres, seis, nueve Nueve vacunas por persona ¡Ay! No, pues sí le va a salir carito Aparte del servicio a domicilio, ¿verdad? Eso también es aparte Bueno, pero lo bueno es que ya nos sentimos mucho mejor todos Claro que sí Lo importante es que no anden comiendo en la calle Y pues que tomen sus vitaminas y minerales Para que no les haga daño cualquier comida que coma Ok, doctor Bueno, muchísimas gracias por venir a atendernos aquí a la casa Y, oiga, usted no conoce a un chavo que se llama Paco No, no lo conozco Es que lo conozco a usted Sí, ¿verdad? Fantástico, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Se parece un chorro a su hijo No, no, no es mi hijo Es un pariente lejano ¿Tu nieto? No, no nos hablamos ya A esas gentes Bueno, luego se lo presento Si les gustó el video, pues denle like Y recuerden, chiquillos, de no comer en la calle Y tomarse todas sus medicinas Y si les toca ponerse inyecciones Hay que ser valientes Y ponernos las inyecciones Nos vemos en el siguiente, cabecita de melón ¡Adiós! Chiquillos, si les gusta el video, denle like Y suscríbanse para que sean los grandes amigos de Bell y Beto Además, escuche nuestra música y baila todas nuestras canciones En las diferentes plataformas digitales Y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales Bell y Beto, siempre conectados contigo ¡Yujujuy! ¡Pastelería Letty presentó!